La Consejería de Cultura y Turismo y la Asociación de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León han firmado un convenio que pretende ser un impulso a la comercialización e internacionalización de las artes escénicas de Castilla y León. Que las compañías de Castilla y León tengan ese respaldo y puedan estar representadas en mercados internacionales pero también con un objetivo claro que es la comercialización, que puedan vender sus propuestas culturales que ese es el objetivo que tenemos todos lógicamente. Se amplía así la colaboración a favor de las empresas culturales y creativas de la comunidad. En este momento en Castilla y León la calidad de las producciones, la calidad de los intérpretes, el nivel creativo que existe está en una primera línea tanto nacional como internacional y tenemos que saber sacar partido a esto. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, se ha aprobado la inversión de más de 38 millones de euros para la modernización de regadíos en Salamanca, Soria y Valladolid. Estos acuerdos van a permitir desarrollar obras de modernización en 7.613 hectáreas e incrementar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas de 1.706 regantes de estas zonas. Y todo está listo para la celebración del 12 al 15 de septiembre del Festival Internacional de Circo de Castilla y León en Ávila. ¡En Ávila! ¡Qué bonito! La promoción está en marcha y ha llegado a la estación de tren madrileña de Chamartín para atraer visitantes de diferentes puntos de la geografía nacional e internacional. Gracias a la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo con Renfe, todo el que quiera podrá viajar y disfrutar de los espectáculos de la primera edición de Cirancó.